Muchísimas gracias a todos los diputados y diputadas de la Comisión de Asuntos Indígenas que intervinieron con sus preguntas. Por supuesto que estamos en la mejor disposición de ampliar la información por escrito que ustedes nos han solicitado, es además nuestra obligación. Yo primero quisiera aclarar dos puntos que son vitales, que son muy importantes para quitar eso del camino. Las cifras que han presentado ustedes de subejercicio eran relacionadas con los seis primeros meses de gobierno. Un gobierno nuevo que normalmente siempre en el primer año el avanzar, el innovar lleva un poquito más de trabajo, pero además a nadie se le puede olvidar, absolutamente a nadie que por decisión de los partidos políticos del Pacto por México en 14 entidades de la República, durante 45 días los pobres de México y entre ellos los indígenas dejaron de recibir todo programa social, toda política social. Las ventanillas se cerraron y entonces evidentemente si hacemos un análisis a julio, pues hay un subejercicio, la mitad del país tenía la ventanilla cerrada. Y yo agradezco además al diputado Coronato el trabajo conjunto y su largo peregrinar por todo el país para verificar que esto fuera así y que no hubiera un uso electoral de los programas sociales. Pero si vemos las cifras de la Comisión de Pueblos Indígenas al día de hoy, el presupuesto ejercido es del 93.76 por ciento. Entonces, es importante aclararlo porque tenemos que tomar las cifras últimas, las del ejercicio real, que además mucho de este ejercicio está enfocado precisamente en los municipios indígenas del país y particularmente los que están en la Cruzada Nacional contra el Ángel. En segundo lugar, la evaluación de Coneval al diagnóstico de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que yo creo como servidora pública que soy, pues que tengo la obligación de leer la información de Coneval, no las ocho columnas de un periódico. Y en la información de Coneval se establece con toda claridad, primero, que es una evaluación que pidió la Secretaría de Desarrollo Social. La Sede Sol pidió una evaluación al diagnóstico precisamente por el carácter innovador del programa y porque teníamos que tener una evaluación para mejorar. Y en esa evaluación, Coneval reconoce de manera explícita avances de la Cruzada Nacional contra el Hambre, lo hace en el diseño y lo hace en dos municipios, Mártir de Cuilapan y Sinacantán, a los que fue Coneval evaluar y en los que vio resultados concretos, tangibles de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Es una pena que en el municipio de Mártir de Cuilapan, porque acabo de estar con todos los presidentes municipales de la región centro, del norte, de la montaña guerrerense, muchas de estas obras se las hayan llevado las inundaciones, como sucedió casi en todo el estado de Guerrero. Segundo, esta información y esta evaluación de Coneval establece retos, no establece fallas, establece retos que la Cruzada tiene que resolver y que lo estamos haciendo de la mano de Coneval y de nuestros expertos, precisamente para mejorar. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar para ver resultados? Los vamos a ir viendo en el camino, todos los días, pero esto se trata de un programa de seis años, es un programa que en el corto plazo no se puede resolver la pobreza, la marginación, la desigualdad de los pueblos indígenas de este país y de las comunidades más pobres. Y como lo decíamos, la Cruzada Nacional contra el Hambre tiene que ver con el aspecto alimentario, pero no es el único programa ni la única estrategia dedicada a combatir la pobreza en este país. Está planteado todo un esquema de seguridad social universal que incluye el tema de la pensión para la vejez, el seguro de desempleo y la portabilidad y la universalidad del acceso a la salud. Está planteado la necesidad de generar empleos, porque no hay mejor manera de combatir la pobreza que con empleos. Y está planteado el reconvertir los programas sociales. Las transferencias monetarias, progresa oportunidades, mejoraron el tema de salud y educación, pero no transformaron la condición estructural de pobreza. Si no tuviéramos transferencias monetarias, solamente habría dos millones más de pobres. Es decir, no cambia la situación de pobreza y mucho menos de nuestros pueblos indígenas, a los que por cierto me niego a que lleguemos sólo a través de sus carencias. Allá hay riquezas que tienen que ver con su tradición y su cultura y por eso el fortalecimiento de toda nuestra estrategia en el FONART. Y por eso vamos municipio por municipio para definir la capacidad productiva de cada municipio. En Mártir de Cuilapan, que tejen la palma, que tienen el mezcal, en otros lugares que son productores de maíz, en cada comunidad, porque además la estrategia de la cruzada no sólo tiene que ver con el abasto, sino con la producción de alimentos y va a haber una cosecha récord en este país de producción de maíz este año. Y hemos apoyado en todas esas comunidades la producción para el autoconsumo, que se había olvidado porque es la base de la alimentación de muchos de estos pueblos. Entonces sí, tenemos que partir del respeto a esas comunidades y por eso hemos ido a hacer asambleas. Y yo quiero decir que en el municipio de Tlapa de Comónfort, que está gobernado inicialmente por el PT, por el diputado Huences, por el presidente municipal Huences, es un municipio en el que tenemos matriz municipal, comedores comunitarios, y todo lo hemos hecho de la mano del presidente municipal, que no es del PRI. Con él hemos estado trabajando la creación de los comités comunitarios. Y nadie puede ir a crear un comité comunitario porque están publicadas sus bases y porque hay asamblea y firmada por la comunidad, asamblea tras asamblea, en donde se forman los comités comunitarios. Es totalmente falso que se formen comités comunitarios paralelos o por algún partido político. Quien lo haga no tiene ninguna validez, porque la comunidad reconoce a su gente y porque lo que estamos haciendo es derrotar al individualismo y recuperar esa tradición comunitaria tan poderosa y tan fuerte, sobre todo de los pueblos indígenas de México. Parte de los programas de la Comisión de Pueblos Indígenas, y yo creo que además Nubia Mayorga estará en la mejor de las disposiciones, aclararle a la comisión todas las dudas que tengan, pero parte de los programas de la Comisión de Pueblos Indígenas se han desarrollado y trabajado la inmensa mayoría en convenios con los gobernadores y con los presidentes municipales. Todos estos recursos se han transparentado y quiero decir que la Cruzada contra el Hambre considera 212 municipios indígenas de los 400, que son en una primera etapa 400 municipios y que además Oaxaca, Guerrero y Chiapas consideran lo fundamental, son esos tres estados, hacen más del 50% de los municipios de la Cruzada contra el Hambre. Y si le sumamos Puebla, Estado de México y Veracruz, estamos hablando de casi el 70%. Todos, y ahí está la evaluación de Coneval, 384 municipios avalados por el diagnóstico de Coneval. Los otros los incorporamos para hacer la Cruzada Nacional, porque había estados que quedaban fuera y en todos los estados y en todos los municipios nos piden ser parte de la Cruzada. Si no diera resultados, si los presidentes municipales vieran que no da resultados de la Cruzada Nacional contra el Hambre, no nos pidieran ser parte de este esfuerzo, porque se está traduciendo en mayores recursos. Hay municipios en los que hemos multiplicado por 5, por 6, por 7, los recursos que recibían por la concurrencia de todas las dependencias federales. Esa es la manera como la que estamos trabajando y como la que estamos dando resultados. Desde luego, y estoy totalmente de acuerdo con lo que aquí se ha dicho, no se puede resolver esto en nueve meses de gobierno. Pero sí podemos sentar las bases de una estrategia totalmente diferente, una estrategia que parta de un derrotar los mitos que existen, de que los pobres no son productivos. Esas comunidades alimentaron a México durante décadas. Esas comunidades nos dieron de comer durante décadas. Las personas que salen de esas comunidades mexicanos y mexicanas se van al otro lado y son exitosos. Es gente emprendedora, capaz. El problema es que lo vemos siempre como alguien a quien hay que subsidiar y no como alguien a quien hay que apoyar para despertar su potencial productivo. Por eso una parte muy importante de la Cruzada Nacional contra el Hambre tiene que ver con esta inclusión productiva, con revertir. Hay municipios, pongo el ejemplo de Mártir de Coilapan, el 90% tiene oportunidades y es un municipio en extrema pobreza. Cochuapa el Grande de la montaña, el 90% tiene oportunidades y es el municipio más pobre del país. Tenemos que dar un paso más, oportunidades, convertirlo en la plataforma, en el sustento, para que esas comunidades desarrollen su potencial productivo. Oportunidad es convertirlo en la transición hacia lo productivo, porque esas comunidades pueden tejer, pueden tener sus artesanías, pueden producir alimentos, tienen muchas posibilidades si nosotros les damos los instrumentos y sobre todo si se los damos a las mujeres. Muchas de estas mujeres de oportunidades son las que están al frente del hogar, pero no son las dueñas de la tierra y no tienen ni crédito ni apoyos porque no pueden dar garantías. Nosotros tenemos que cambiar esa situación y por eso estamos modificando de manera muy importante las reglas de operación, para que sean los pueblos indígenas de este país los que tengan prioridad en la estrategia social del gobierno, porque coincido con todo lo que han dicho los diputados y las diputadas, hay una asignatura pendiente, hay una deuda histórica con los pueblos indígenas de México y nosotros partimos de un aspecto fundamental, son sujetos de derechos, no son clientelas, no son corporaciones, son ciudadanos de primer nivel, son ciudadanos de México y tienen los mismos derechos y así lo estamos aplicando. Muchas gracias.